¿Qué onda tal es? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y bueno, como habrán visto en la imagen miniatura vamos a hacer un análisis de lo que fue este partido contra Rosario Central del día de hoy. Antes que nada quiero destacar lo positivo del partido y es que Unión no perdió, simplemente eso. Después tengo que decir que yo no vi ni que fuéramos el Barcelona en el primer tiempo ni el peor equipo del mundo en el segundo tiempo. Lo que sí hay que decir es que todo el peligro y lo que fue Unión de mitad de cancha para adelante en el primer tiempo fue totalmente Machuca dependiente, eso hay que decirlo. Generó el 90% de lo que generó fue a través de Machuca. Unión para mí Cañete le aporta buen pie en la mitad de la cancha, tira buenos centros, tira buenos corners. Se mejora en varios aspectos cada vez que juega Cañete y la verdad que no sé por qué Monoa lo percha tanto. La verdad que yo no lo entiendo, pero bueno, qué sé yo, será un gusto de él. El tema de los cambios creo que habla por sí solo. Si vos sacás un mediocampista ofensivo como Cañete y metés a un defensor central y no hay mucho análisis que hacer, estás tirando el equipo para atrás. Estaba armando una línea de 5 contra un equipo que, a ver, no es que generaba 34 jugadas de peligro por minuto. Así que bueno, también los 1 o 2 cambios de lo que hizo Monoa nos llevó a ponernos muy abajo, muy atrás. La verdad que no entiendo, no sé, no entendí muy bien qué partido vio en el primer tiempo de Monoa, pero para mí los centrales estaban lejos, lejos de ser el Manchester United, por ejemplo. No es que vos decís, bueno, Haaland te toca la pelota cuatro veces y te hace cuatro goles. No, entonces tengo que sacarlo a Cañete y ponerlo a Güero para ver si lo puede contener a Haaland. No, hermano, en el primer tiempo el partido estaba controlado para Unión. Yo no sé qué justificación tiene ese cambio, pero bueno, ya está. Por otra parte creo que a Unión le cabecean mucho, le caen muchos centros que no se deciden entre los defensores y el arquero porque caen al borde del área chica y ni sale a cortar Mele ni los defensores despejan. Entonces la mayoría de los goles últimamente que le vienen haciendo Unión en los últimos partidos vienen de centros al borde del área chica. Y es increíble cómo no o se deciden a que Mele salga a interceptar todos esos centros o que alguien se pare ahí despeje, muchachos. No hay que ser muy experto para darse cuenta de eso. Y después el tema Roldán, el gol que era Roldán. Sí, es verdad. Pero si Roldán hubiese hecho este gol hoy estamos hablando de que es el mejor jugador del mundo porque así es la gente. También hay que mencionar la mala racha que estamos atravesando porque es innegable. O sea, pelotas que antes entraban, hoy en día no entran ni por casualidad. Ante cualquier jugador no hacía falta que sean delanteros, hacía goles. Hoy no la hace un gol nadie, es muy difícil cuñonar un gol. La pelota no quiere entrar. Hay jugadas increíbles que no terminan en gol. Y la verdad que, bueno, no queda otra que tratar de atravesar este momento lo antes posible. La verdad que lo antes posible hay que practicar y practicar y definir y definir y definir, muchachos. Porque la verdad que tenemos menos definición que un 14 pulgadas. Así que nada, gente. No la quiero hacer mucho más larga. Si te gusta este tipo de contenido dale apoyo, dale like, suscríbete al canal y todo eso que vos ya sabés para darme una mano. Te pido que me dejes en los comentarios tu opinión del partido y qué te parece el análisis. Si estás de acuerdo con qué estás de acuerdo de lo que dije y con qué no estás de acuerdo. Y te parece que fue de otra forma. Si no te gusta tañete, si para vos me le sale bien y todo lo que vos quieras. Dejámoslo en los comentarios que lo leo y te lo respondo al token y bien puedo. También dejamos una sugerencia en los comentarios sobre qué tipo de los videos que hago te gusta más a vos. Cual preferís. Y dale apoyo. Dale apoyo a este canal que tenemos que llegar a mil suscriptores. Siempre digo, vamos los tatengues, que sea lo que Dios quiera y Dios quiera que gane unión.